2 mujeres solteras o casadas, pero que no les peguen por favor 2 mujeres que se van a matar aquí arriba una canción que vamos a cantar y te voy a grabar un CD, solamente 2 mujeres, quien dijo yo una que tenga, la vas a dejar subir, no la vas a botar ahora va a acabar mi amiga, mi amiga de aquí, mi pana hay tu pedido ahora les peces, un sacateito que vamos a andar por aquí no voy a necesitar la última, porque es para adultos no voy a necesitar la última, porque es para adultos me dicen que soy albitero, porque el hecho de que se van a matar y el sabido sombrero ya verá como la cara hay de la... hay de mamá como el hueso, por el borracho de un hueso que me sigan la tambora, que me toquen el que me dicen y el sabido sombrero ya verá como el hueso, por el borracho de un hueso hay de mamá como el hueso, por el borracho de un hueso el borracho de un hueso, por el borracho de un hueso y el sabido sombrero ya verá como el hueso del borracho de un hueso, por el borracho de un hueso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!